Son los tres virus. Los tres virus. Los tres virus. El primer virus es la pandemia, que todos sabemos del SARS-CoV-2, etc. Que por suerte de alguna manera u otra está dejando ya de alguna manera algunos visos de cuestiones para aprender. Y una de ellas es que obviamente el tema de los lockdown, los cierres, ya nunca más deberíamos llevar a cabo. Y las restricciones están disminuyendo, aún quedan resabios ciertamente de algunas cuestiones que probablemente van a seguir afectando la economía. Porque mientras esto definitivamente ya no se liberalice en cuanto se refiere a que ya vamos a estar en un nivel de normalidad, la economía no se va a recuperar. Y este primer virus que mencionas, del aprendizaje que nos deja, me parece que es muy importante resaltar que los expertos en el ámbito dicen que las próximas pandemias van a ser más frecuentes. Entonces cabe y es muy pertinente decir, ojo, porque quizás de acá a cinco años o a diez años tengamos otra pandemia. Y ya no tomar la mala decisión que termina golpeando demasiado, exagerada y duramente a la economía. Yo creo que ese es un punto importante de Gladys. Viste que la experiencia no es solo lo que nos pasa, sino qué vamos a hacer con lo que nos pasa. Algo que tenemos que aprender. Y una de ellas es que en términos económicos, estrictamente, ya tenemos que saber que el cierre de la economía es devastador. La caída ha sido extraordinaria. Y esta caída de la economía, que si bien es cierto, ya se venía antes, especialmente para Paraguay, antes de la pandemia, el segundo virus es la recesión económica. O sea, este segundo virus y en donde el Paraguay se encuentra en este momento significa una disminución notable del crecimiento económico adosado de medidas contracíclicas de mayor endeudamiento, de mayor presencia estatal. Y esa es una cuestión que nosotros tenemos que tener cuidado porque este segundo virus, de lo que se llama la recesión económica, también tiene varios aprendizajes. El primer aprendizaje es que definitivamente las recetas neokeynesianas, las recetas de mayor presencia fiscal, del aumento de lo que se denomina las cargas fiscales, ya no debemos finalmente seguir insistiendo. De manera que ahí hay un tema sumamente importante. La recesión implica también, además de la disminución del PIB, implica dos cosas. Una, la necesidad de hacer reformas, de la cual solemos hablar Gladys. Y el otro tema es que cuanto más la economía se va ralentizando, más la economía va cayendo. Esto es el caldo de cultivo para que proyectos populistas, que van de distintas índoles, puede ser un populismo muy exacerbado o un populismo menos exacerbado. Cualquier tipo de populismo, que significa básicamente creer que las cosas son gratis y que podemos nomás seguir como estamos, sin hacer las transformaciones de las cuales siempre hablamos, implican también que esa suerte de recesión no va a ser resuelta como debería ser. Y el tercer virus, ese sí que es, y al que yo sencillamente le tengo mucho miedo, pero no por no hacer nada, sino porque ya tenemos que saber que este virus, que es el incremento de la presencia del Estado, de alguna manera está afectando a nuestras libertades. Entonces, la gente pues habla que la pérdida de la libertad significa ingresar a un estadio solamente de dictadura. Es cierto, obviamente es una situación ya catastrófica, extrema, que es cierto y eso lo sabemos históricamente más todavía en Paraguay, ¿verdad? Pero, en realidad, la pérdida de las libertades se puede medir hoy en día. Y una de las formas de medir las pérdidas de las libertades es la que hace, precisamente de manera anual, el Heritage Foundation, el Wall Street Journal y otras entidades, el Cato Institute, etc., que mide precisamente hasta cuándo, o mejor dicho, cuál es el porcentaje de incidencia que tienen las normativas o las legislaciones y la falta de actuación del Estado para precautelar un horizonte de mayor perspectivas económicas. Y vamos a poner un ejemplo nomás, Gladys, para que la gente entienda. Lo que hace poco, hace unos días atrás, dio a entender a través de una medida cautelar la sala constitucional por el cual no resolvió, en cuanto se refiere a fundamentar, mejor dicho, su decisión sobre lo que se denomina la disposición de los fondos sociales de la hidroeléctrica, en concreto Yacineta, esa es una medida que está afectando la libertad de la gente. Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Y muy sencillo, porque si los fondos sociales de las hidroeléctricas, de las binacionales en este caso, Yacineta concretamente, no tienen una resolución firme, ejecutoriada, en donde la Corte Suprema de Justicia emita una decisión firme nuevamente sobre este tema, pues esos fondos sociales que orillan los 150 millones de dólares y más anual, van a seguir despilfarrándose en cargos absolutamente signados por la politiquería. ¡Gracias!